Tenemos que hablar de lo que comentábamos hace algunos minutos, pero hacer un reconto de las distintas visitas conflictivas del presidente Alberto Fernández. Bueno, las imágenes de Tucumán las podemos volver a ver, le pido a la producción, si las vemos también con sonido ambiente, porque fueron muy, muy impresionantes estas imágenes. Y fíjate que se suma a distintas situaciones, que también nos hace pensar sobre la seguridad y los operativos que se despliegan cuando se produce una visita presidencial en distintos puntos del país, Nico. Sí, bueno, en este caso fue, el presidente estuvo, digamos, custodiado, siempre la seguridad presidencial está a cargo de la casa militar. Lo que estamos viendo ahora son historios e incidentes con diferentes manifestantes lejos, ¿no? O a muchas cuadras de distancia de lo que es la casa de Tucumán, cuando siempre esos actos eran durante la era acá y también con Mauricio Macri, ¿no? Con un gran escenario a poco paso de la casa de Tucumán y con la gente ahí. Sí, pero es algo que desde hace algunos meses le está pasando al presidente y a otros dirigentes, a otros dirigentes también en menor escala de la oposición y del oficialismo como Axel Kicillof que ayer, esto es alguna parte, hizo su celebración del día de la independencia a medianoche, ¿no? A las 12 de la noche hizo un acto del día de la independencia en Buenos Aires, tal vez para no tener que ir a Tucumán. Pero esta imagen que estamos viendo, ¿no? De la policía motorizada en los alrededores de lo que es la casa de Tucumán es una muestra de estos antecedentes que empiezan con una visita accidentada en Chubut del presidente con otras variables que ahora vamos a contar, ¿no? El presidente va a Chubut con parte de sus ministros y ahí lo que falla, y además le tiraron piedras, ¿no? Y botellazos, incluso uno cayó haciendo sobre la cabeza del vocero presidencial. También es cierto, Nick, en el caso de Chubut, que es ya una provincia donde la calle está muy caliente y los reclamos son muchos, ¿no? Para el gobernador Arcioni. Claro, no, pero justamente lo de ahí, lo que hubo una pelea interna, tal vez, en el frente de todos, porque en Chubut se sabía que iba a haber manifestaciones. En este caso era porque buena parte de la sociedad de Chubut no quería que se vote una ley minera y le habían pedido a Arcioni, al gobernador, que no vaya donde estuviera el presidente. Arcioni igualmente fue, terminó pedreado. Ahí estábamos viendo la salida del presidente. Esto fue en Chubut. Le damos lo más extremo, ¿no? Porque terminó pedreada la combi en la que iba el presidente de algunos ministros y por lo que tengo entendido por algunas de las personas que pudieron reconstruir la historia. Cuando subieron a esa combi miraron todos a ver dónde estaba Arcioni y Arcioni no estaba. Se había quedado en el lugar. Desde ese momento hay cierta bronca con el gobernador de Chubut que tiene muchos problemas. Y también acá se puede abrir otra discusión, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la Agencia Federal de Inteligencia? En la propia web de la Agencia Federal de Inteligencia se puede encontrar una noticia bien grande que dice donamos la casa donde estaba la delegación de la AFI en Chubut a una organización social. O sea, la AFI se fue de Chubut. La AFI no puede hacer inteligencia interna, pero sí cuidar e informar sobre cosas como estas, ¿no? Eso tuiteó después el presidente, que cuando tenía un acto previsto en pergamino para inaugurar obras que beneficiaban a los productores rurales, él no fue, tenía una agenda ocupada, fue el ministro de Obras Públicas, Abel Cato Podis, más allá de que haya tenido la agenda justamente ocupada cuando se había revisto el acto, esos productores estaban ahí porque iba él, ¿no? Eso no cambia. Así como dentro del frente de todos por la dinámica interna, muchos dirigentes se le animan al presidente, ¿no? Se le animan a decir que el gabinete no funciona, gente que, digamos, en otro momento hubiese tenido tal vez más respeto. Bueno, la calle se le empezó a complicar por la cuarentena, por el conflicto con el campo, por cuestiones hasta que tienen que ver con Cristina Kirchner, ¿no? Más la cuestión de los juicios, ¿no? De corrupción. Esto fue en Pergamino, donde él no fue. La otra provincia en la que también hubo protestas fue en Córdoba, una provincia que no suele ser afín al peronismo nacional, porque los gobernadores siempre, los últimos son del PJ, pero termina siendo la provincia que después a nivel nacional vota otra cosa. Y hubo protestas también. A ver, no son masivas, no son, o más o menos masivas, digamos, no son miles de personas, pero hay que animarse a... O hay que estar muy enojado, esto lo digo para estar en la calle y gritarle a un presidente de la República o hacer un acto, hay que hacerlo. No es tan fácil, digamos. Y no todas fueron aparateadas, ¿no?, por partidos de la oposición. Mucha gente se autoconvocó, digamos. Y la última visita antes de esta de Tucumán, que tuvo también consecuencias políticas en la provincia, fue a Salta, ¿no? Cuando el presidente va al aniversario del héroe de la provincia, del gran ejército del norte, Güemes. Y ahí las protestas fueron varias, y además hubo como un avance de una militancia oficialista hacia el palco, el acto, al lugar más cercano a donde estaba el presidente, que terminó enojando a los gauchos de Güemes, que son estas personas, ¿no?, que todos los años desfilan en honor a Güemes, y no lo habían podido hacer por cuestiones protocolares, y se enojaron cuando vieron que la militancia acá podía acercarse al lugar al que no podía llegar, o ellos no habían podido hacer su actividad tan tradicional y cultural. En aquel momento terminó renunciando por primera vez un funcionario del área de la salud, el presidente del comité de relación de emergencia de Salta, diciendo, esto está mal, la política se metió donde no se debía, nosotros hicimos un protocolo, la militancia avanzó donde no se podía, yo renuncio. Parece chiquito, pero no lo es, ¿no? Se violaron, digamos, los protocolos de salud, y por primera vez un funcionario de salud renunció, enojado, con la política. ¿Va a seguir habiendo marchas contra el presidente? Sí, obviamente sí. Se acercan las elecciones y esto va a ser quizás todavía peor, o más grande, o masivo. A ver, Sergio, ¿vos qué lectura haces de esto? Las marchas que estamos viendo todos los días, y obviamente estas manifestaciones, claro, en contra de la investidura presidencial del presidente de la nación, ponen de manifiesto este estado de conflicto permanente, como venimos charlando aquí, la Argentina no resuelve, el problema los acumula, los potencia, los incrementa, ¿no? Ahora, acá lo que hay que cuidar es la seguridad del presidente, es la seguridad presidencial. No vamos a caer, Dios quiera, ni en lo que pasó en Colombia, ni en lo que pasó en Haití, pero todas estas pequeñas cosas erosionan la autoridad presidencial, y eso hay que cuidarlo mucho. Bueno, a ver, sin dudas es un tema para ampliar también, en base también a lo que hablábamos en el inicio del programa, que tiene que ver con este 9 de julio, en el que se han manifestado tantas cuestiones, y tantas cuestiones de bases estructurales, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa en este segundo tiempo. Gracias por ver el video.